El diputado florero del PSOE, José Zaragoza, cuya única función es votar lo que se le diga y agitar las redes sociales, ha publicado un bulo de tales dimensiones que incluso ha sido revisado por el Ministerio de la Verdad de Maldita.es. El socialista catalán informaba sobre el supuesto contenido del artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña pero se olvidaba que este precepto fue revisado por el Tribunal Constitucional. Zaragoza, con el único objetivo de engañar a los españoles con fines políticos, publicó una versión antigua de este artículo, del Estatuto que aprobó el Pleno del Congreso de los Diputados en 2006 y ratificaron los catalanes en referéndum. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular, reformó este artículo y eliminó la expresión preferente. El carácter normal y preferente del catalán fue eliminado porque el alto tribunal consideró que era incompatible con la Constitución. Pues la palabra preferente dotaba a la lengua catalana de una supremacía sobre la lengua castellana incompatible con la Constitución ni con el ordenamiento jurídico vigente. El fallo de la sentencia se inició el 28 de junio de 2010. Guerra si votó el Estatuto, pero es mentira que este artículo lo confirmara el Tribunal Constitucional. José Zaragoza miente.